Autoridades del Ministerio de Salud inauguran las obras de rehabilitación y ampliación del área de hematooncología del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, la mascota que atiende anualmente a más de mil niños con cáncer. Nos alegra mucho esta inauguración porque viene a beneficiar de manera directa a todos los pacientes con diagnósticos de leucemia. Estamos inaugurando el día de hoy el pabellón de hematología A y el beneficio es para todo niño diagnosticado con esta enfermedad. Se brinda comodidad, se brinda espacio, se brinda un lugar confortable, un lugar muy bonito a la vista y sobre todo cada cuarto ha sido diseñado con el fin de disminuir infecciones en nuestros pacientes. Esto es muy importante a todo paciente con un diagnóstico oncológico. Tenemos 24 habitaciones, en cada habitación hay una antesala o una presala donde se realiza la desinfección del familiar o del médico o la enfermera que entra a visitar al paciente. Luego está el área del paciente que es un área grande, un área muy cómoda y cuenta con un baño también muy espacioso. Dentro de nuestro departamento tenemos la estación de enfermería que ustedes podrán estar viendo ahorita que es una estación amplia donde trabajamos en conjunto las enfermeras y los médicos del departamento. Y tenemos área de procedimiento donde se canalizan, se toman muestras, tenemos un área para preparar la quimioterapia, un área para preparar los antibióticos. ¿Qué es lo que mira de condiciones? ¿Cómo ha mejorado? Mucho, las camas, la habitación, el aseo, muy bueno. Después de concluir el nuevo laboratorio oncológico en 2018, se modernizó en el año 2021 la quimioterapia ambulatoria y la consulta externa oncológica, así como el pabellón para pacientes con tumores sólidos. También se instaló una primera planta de energía solar con capacidad de 22 kWh. Para los próximos meses, junto al Ministerio de Salud, nos hemos propuesto de concluir la modernización de un área adicional de hospitalización con capacidad de 10 camas, de un área administrativo, del área de procedimientos quirúrgicos y de completar la capacidad de energía solar a fin de generar en el hospital la proporción estimada de la energía que consume el reparto oncológico de forma sostenible. Lindo y estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Y con los que hicieron esta linda construcción porque la verdad los niños se sienten más cómodos. Para Noticias 12, Gloria Campos.